En el marco de una de las ferias más importantes de la música del Gran Caribe, Cuba Disco, cumplimos con una agenda bilateral con Cuba, país amigo y hermano. Nos reunimos con el ministro y el viceministro de la cultura de Cuba y con sus centros e institutos asociados para impulsar el memorando de entendimiento firmado hace un año. También visitamos el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, que desde 1983 organiza la Bienal de La Habana. Allí nos comprometimos apoyar a 11 artistas colombianos en la próxima Bienal y a 5 más para una exposición que se inaugura en un mes como resultado de una primera residencia artística. Nos reunimos con las directivas de la Oficina del Historiador de La Habana, quienes manifestaron su interés en intercambiar conocimiento en gestión patrimonial, planes de salvaguarda de sitios turísticos y participar en la agenda de conmemoración de los 40 años de Cartagena como patrimonio mundial. Fuimos a la Universidad de las Artes para identificar oportunidades de cooperación académica en artes escénicas, música y gestión cultural y establecimos la participación en el Festival de las Artes de este año. Finalmente, tuvimos tres encuentros entrañables. Por un lado, con la diáspora colombiana con la que nos comprometimos a generar red y a difundir sus actividades culturales en la isla. Visitamos al cantautor y a una de las figuras más importantes de la cultura cubana, Silvio Rodríguez, a quien le agradecimos por tantos años de inspiración y por su apoyo a los procesos de nuestro país. Acompañamos la premiación y gala de Cuba Disco, donde se reconocieron artistas cubanos como Amara Portuondo, Frank Fernández, Alexander Abreu y a colombianos como El Sextito Tabalá, Discos Fuentes, Colectivo Colombia y Jairo Heda. Se realizó además la entrega del Premio Internacional a cinco proyectos colombianos que concursaron entre 40 producciones musicales. Sin duda, el Plan de Cooperación Cultural entre Colombia y Cuba fortalece nuestro reconocimiento y legado común, la voluntad por gestionar una cultura de paz y expandir las posibilidades de imaginarnos y seguirnos encontrando de ida y vuelta como potencias de la vida. Colombia, potencia de la vida.